Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos en Cristo, que Dios les bendiga, y que la Santísima Virgen María de Guadalupe les cubra con su santo manto de estrellas. Aní Ramírez, una vez más con ustedes. A continuación, el mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, al vidente Pedro Regis de Angüera, Brasil, el 7 de septiembre de 2024. Les invitamos, hermanos, que se queden hasta el final para escuchar una breve reflexión. Queridos hijos, apártense del mundo y sirvan al Señor con fidelidad. No sean esclavos del pecado, sino recorran la senda de la santidad. Mi Jesús los ama y los espera de brazos abiertos. Sean mansos y humildes de corazón, pues solamente así podrán comprender la voluntad de Dios para sus vidas. La humanidad camina hacia un gran abismo. Escúchenme, yo he venido del cielo para ayudarlos. Les pido que sean fieles a la iglesia de mi Jesús. Búsquenlo en los sacramentos para ser grandes en la fe. Testimonien en toda parte que son del Señor. Abran sus corazones a la luz de Dios y jamás serán engañados. Aún verán horrores sobre la tierra. En la iglesia habrá llanto y lamentaciones. Decisiones serán tomadas y muchos se alejarán de la verdad. Suceda lo que suceda, no se alejen de la iglesia de mi Jesús. Coraje. Yo rogaré a mi Jesús por ustedes. Este es el mensaje que hoy les transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reunirlos aquí una vez más. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queden en paz. Hermanos, escuchemos la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. La palabra de Dios se proclama en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón, y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decapolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad, y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos, y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efetá, ¿qué quiere decir? Ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua, y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaba fuera de sí, y decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta lectura, el Señor le dijo al sordomudo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Así, hermanos, como Él le dijo a ese sordomudo, Efetá, que significa, ábrete, también nos dice a nosotros, Efetá, ábrete. Jesús nos invita, hermanos, a abrirle nuestro corazón para que lo dejemos entrar en Él, pues en nuestro corazón hay mucho que trabajar, pues hay que hacer una limpieza profunda, y con esa limpieza profunda estaremos ya recogiendo muchos y grandes frutos que nacen del corazón. Acerquémonos más a Dios, hermanos. Abrámosle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo que desea habitar en Él. Hermanos, les pedimos que nos regalen, por favor, la manita del pulgar arriba para que este mensaje pueda llegar a más personas. Y recuerden suscribirse a este nuestro canal, Dios es todo, y activar la campanita de notificaciones en la opción que dice todas. Comparte y déjanos tu comentario. Están todos invitados a continuar escuchando los mensajes proféticos que les hemos colocado al final de la pantalla. Que San Miguel Arcángel les defienda.